Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 15, profundización en la interfaz de usuario y fragmentos. El framework de Android tiene un paquete grande de clases views para interactuar con el usuario y mostrar varios tipos de datos. Si se desea crear views propias, éstas deben cumplir ciertos elementos, como por ejemplo, cumplir con las normas de Android, proporcionar atributos capaces de aplicar estilos que funcionen con layouts XML. También deben de ser capaces de poder mandar eventos de accesibilidad y ser compatibles con múltiples plataformas de Android. Para realizar la implementación de una view propia, ésta puede extender de la clase android.view.view directamente o extender de algunas de las existentes subclases de view como button o textview. Luego estas nuevas clases pueden ser agregadas al layout XML, junto con otras nuevas vistas u otras ya definidas por Android. Los componentes button, textview y matchview, entre otras, todas ellas se extienden o heredan de la clase view. Es posible crear una vista personalizada y agregarla como si estuviese agregando un botón o alguno de los componentes ya mencionados anteriormente. Una vista ocupa un área rectangular de la pantalla y es responsable del dibujo y del manejo de eventos como onKeyDown y onKeyUp, onTouchEvent, entre otros. Para el dibujo interno de la vista se usa el método onDraw. El sistema llama a este método cada vez que se necesite volver a dibujar el contenido. Recibe como argumento un objeto de la clase canvas, la cual permite realizar operaciones de dibujo que se ejecutan en secuencia. Los elementos que se dibujan primero pueden ser tapados por los elementos que se dibujan posteriormente. Para dibujar algo en pantalla se requieren cuatro componentes básicos. Un objeto de mapa de bits, también conocido como bitmap, para contener los pixeles. Un objeto canvas, también conocido como lienzo, que alberga las llamadas de dibujo en el bitmap. En tercer lugar debemos tener una primitiva de dibujo, ya sea un rectángulo, una línea, texto, entre cualquier otra. Por último tenemos, debemos tener un objeto paint, o también conocido como pintura, que describe los colores y estilos para el dibujo. Respecto al dibujo en el bitmap, el objeto canvas permite hacer algunas operaciones un poco avanzadas, entre ellas la posibilidad de usar múltiples canvas que se pueden ir guardando en una pila privada de canvas y restaurar cada una de ellas. Bien, vamos a iniciar la creación de nuestro ejercicio práctico. Una vez creado ya el proyecto, aquí vamos a tener nuestro archivo layout, el activity main. Previamente, como ya hemos hecho en otros ejercicios, hemos agregado algunos elementos para acortar un poco la parte práctica. En este caso, únicamente se ha agregado un botón a nuestro relative layout. Este botón tiene la característica de, bueno, se le ha agregado su propiedad ID, se centra de manera horizontal dentro de nuestro view y tiene el texto de presión. También dentro del main activity, le hemos agregado aquí el botón, hemos definido nuestro botón presionar y le hemos agregado únicamente el método onclick, que no tiene absolutamente nada por el momento, ninguna funcionalidad definida. Bien, ahora, en este primer ejercicio vamos a hablar sobre las vistas personalizadas. En otro ejercicio, posteriormente, nosotros vamos a hablar sobre los fragmentos que de igual forma pertenecen a este capítulo. Para este primer ejemplo, vamos a crear una nueva clase dentro del paquete Java de nuestra aplicación. Damos clic derecho, Java New Class, y aquí vamos a asignarle el nombre. El nombre de esta clase será Mi Vista. Bien, como mencionamos en la parte teórica de este capítulo, cualquier elemento view que se desee mostrar dentro de la interfaz de usuario, tiene la característica de extender de la clase view o de alguna de las subclases de esta view, como por ejemplo, button, text view, radio button, check box, edit text, entre otras. Aquí, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es implementar o extender de view y posteriormente definir un constructor. Nosotros vamos a utilizar el constructor, el cual recibe como parámetros un contexto y una serie de atributos, los cuales al momento de crear o de invocar a esta vista dentro del archivo XML, se le pasarán como parámetro. También vamos a necesitar sobreescribir uno de los métodos de la clase view, el método onDraw. Damos clic derecho sobre nuestra clase, generamos alguno de los métodos sobrescritos y buscamos al método onDraw. Este método onDraw recibe como parámetro un canvas. Bien, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a crear por la parte de arriba como propiedades privadas para nuestra clase. Un conjunto de elementos, los cuales me van a ser muy útiles. El primero, o los dos primeros, van a ser dos enteros. Uno se llamará color círculo y el otro color etiqueta. Posteriormente vamos a definir un string, el cual se llamará texto círculo y posteriormente un objeto pane de tipo pane, el cual lo que me va a permitir es crear este objeto que me permitirá añadirle ciertas características que al final van a ser acopladas a mi elemento view para poder mostrar en pantalla, como por ejemplo el color. También la alineación, entre otras muchas características. Bien, vamos a necesitar también por aquí otro entero. Este entero se llamará radio. Debido al nombre de las etiquetas, bueno, podemos deducir que lo que vamos a dibujar va a ser un círculo y dentro del círculo va a haber un texto. Todo círculo tiene un radio, por lo tanto vamos a necesitar definir esta propiedad. Ahora vamos a crear los métodos set de cada una de las propiedades color círculo, color etiqueta y texto círculo. Lo podemos hacer manualmente, es decir, creando public, void, set, color, círculo, color etiqueta. O podemos ir a la parte de generar, getter and setter y elegir las propiedades las cuales queremos definir sus métodos get y set. Como nada más vamos a utilizar los set, podemos borrar los métodos get para no poner código innecesario. Bien, aquí están los métodos set de cada una de las propiedades que tenemos en la parte de arriba. Paint y radio no necesitan tener sus métodos get o set. Bien, dentro del constructor de la clase mi vista, lo primero que vamos a hacer es inicializar o instanciar el objeto paint. Esto únicamente definiendo un nuevo objeto de tipo paint. Ahora vamos a crear un objeto de tipo type array. El type array lo que me va a permitir es poder utilizar una serie de estilos, pero estos estilos son editables, es decir, nosotros en tiempo de ejecución vamos a cambiar el estilo de una vista. Anteriormente habíamos visto cómo definir vistas y cómo acoplarlas a nuestros, perdón, estilos y cómo acoplarlos a nuestras vistas, pero estos estilos eran estáticos. Así como nosotros lo definíamos dentro de nuestro archivo style, así se iban a quedar a lo largo de la vida de nuestra aplicación y siempre que se ejecutara. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es modificar estos atributos para que mi vista pueda cambiar dinámicamente cuando nosotros queramos o a partir de un evento los ciertos atributos. ¿Cuáles van a ser esos atributos? Los colores de la etiqueta, los colores del círculo y el texto que aparece dentro del círculo. Para poder tener acceso a estos atributos lo que tenemos que hacer es, a partir del contexto, debemos invocar al tema y obtener estos estilos o estos atributos de estilos. Bien, como primer parámetro vamos a pasarle los atributos que ya están entrando en nuestro constructor y vamos a ir a buscar a nuestro archivo de styles estos atributos editables. Previamente ya se crearon estos estilos, pero obviamente vamos a darle una pequeña revisada para ver qué es lo que son. Vamos a ir dentro de nuestra carpeta values al archivo styles. Se encuentra definido un elemento de tipo decoratestlabel, el cual se llama estilos y tiene en su interior tres attributes definidos. Se caracterizan por tener un nombre y un formato. Es decir, el primer atributo que va a poder ser modificado en mi vista es uno que se llama color círculo. Este color círculo es de formato color, es decir, vamos a modificar el color de este atributo. El segundo es un atributo llamado etiqueta círculo, el cual su formato es un string. Por lo tanto, vamos a poder modificar el título o el contenido de este atributo. Por último, tenemos color etiqueta, que también tiene un formato de color. De regreso en nuestra clase mi vista, lo que hacemos aquí es una vez definido ya el objeto type array dentro de un dry, vamos a asignarle a nuestras propiedades que hemos definido en la parte de arriba, es decir, los dos primeros enteros y el string, estos atributos mutables. Empezamos con el texto del círculo. Aquí podemos ponerlo como texto o como text. Mejor lo cambiamos a texto y vamos a obtener del type array un string. Stilabel.stilos etiqueta círculo. Aquí sobran los paréntesis estos. Bien. Vamos a hacer lo mismo con el atributo de color círculo. Aquí la diferencia es que no vamos a hacer un getString, va a ser un getInt. Y por último, con color etiqueta. Estilos, color etiqueta. Bien. Estos dos últimos elementos que tenemos aquí, color círculo y color etiqueta, marcan un error porque se debe de mandar también como parámetro un entero por default. Es decir, si no se encuentran los atributos o el valor del atributo, nosotros vamos a tener que definir por ahí algo que permita tomar un valor por defecto. Aquí no vamos a utilizar un cache, únicamente vamos a utilizar un finale. Y le indicaremos a nuestro type array que se recicle. Bien. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta ocasión con nuestra clase o nuestro método constructor MiVista. Vamos a pasar ahora a la parte del método onDraw. Aquí también modificaremos el nombre de estas propiedades y parámetros que entran. Dentro del método onDraw, lo primero que vamos a hacer es poder definir los límites o las características del círculo. Vamos a tomar las dimensiones de nuestra pantalla. Crearemos primero una propiedad llamada ViewWide. Y mediante this.getMeAzureWide vamos a obtener las dimensiones de mi pantalla. Lo dividiremos entre dos para que pueda tener una... Es decir, nuestro círculo se dibuje exactamente a la mitad de esta. Y también optaremos por obtener el alto. Vamos a definirle el valor del radio inicial de cero. Y vamos a preguntar aquí. Vamos a hacer una pequeña condición ya que no todas las pantallas son del mismo tamaño. Preguntaremos si el ancho en este caso es mayor que el alto obtenido anteriormente. Y si es así, bueno, vamos a definir que el radio sea el valor de alto de nuestra pantalla, menos 10 unidades. Si no... Vamos a definir que nuestro radio sea igual que el ancho, menos 10 unidades. Bien, una vez que tenemos ya el radio creado, vamos a modificar el objeto Paint. Como indicaba al inicio, el objeto Paint me va a permitir darle algunas características visuales al final a mi círculo o a cualquier elemento que se vaya a dibujar en pantalla. Vamos a utilizar el método SetStyle para definir el estilo del primer círculo o el círculo que se va a dibujar. Tenemos diferentes... Bueno, de hecho tenemos tres estilos. Style File, Style File and Stroke y Style Stroke. Vamos a indicar que sea un File. Esta propiedad SetAntialias me va a permitir crear objetos View un poco más estéticos, más suavizados en los bordes. Y por último vamos a indicar el color. Aquí es en donde utilizaremos por primera vez una de las propiedades dinámicas que hemos creado en la parte de arriba. Color círculo. No estamos tomando ningún atributo que se encuentre dentro de algún archivo de colors o no estamos creando alguno en tiempo de ejecución. De hecho se está tomando alguno que ni siquiera sabemos cuál es de forma inicial. Bien. Ahora, una vez creado ya nuestro objeto Paint, al canvas que está entrando como parámetro en el método OnDraw, debemos indicarle que dibuje algo. En este caso vamos a indicarle que dibuje un círculo. Pero podemos ver de antemano que existen diferentes primitivas que nosotros podemos utilizar para mostrar algo en pantalla. Desde texto, rectángulos, puntos, imágenes, óvalos, líneas, círculos, objetos, bitmap, colores, entre otros. Nosotros vamos a elegir el método DrawCircle y a este elemento le debemos pasar como parámetro el ancho, el alto, el radio, ya que es un círculo, y el objeto Paint. Bien, como ancho vamos a tomar la propiedad de ViewWide y ViewHate. Y vamos a indicar su radio. Y le enviamos el objeto Paint que nosotros queremos, en este caso, con las propiedades que nosotros queremos que nuestro círculo tenga. Bien, en este punto se podría decir que nosotros ya podemos probar la aplicación. Sin embargo, en la pantalla no se mostrará nada, debido a que el atributo color círculo aún no tiene ningún color asignado. Para esto, vamos a seguir con nuestro método OnDraw. Vamos a dibujar ahora el texto, bueno, mejor dicho, el color de la etiqueta del texto que va a ser modificado. El texto va a ser estático, lo que se va a modificar es su color de fondo. A ese mismo objeto Paint que utilizamos para poder dibujar el círculo, vamos a reutilizarlo para poder dibujar el fondo de la etiqueta. Mediante el método setColor, ahora le pasaremos o cambiaremos esta propiedad mediante color etiqueta. Es decir, el objeto entero o la propiedad entera que definimos en la parte de arriba. También, al ser texto, podemos indicarle o modificar su propiedad setTextAlly. Y aquí nosotros indicar de qué tipo o cómo se mostrará el texto. Vamos a elegir AlignCenter. Y vamos a también modificar el tamaño del texto. Mediante setTextSize. Este recibe un flotante como parámetro, vamos a decirle que sea de 50. Bien, ahora, dentro de los métodos set de cada una de las propiedades que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es asignar el valor que está entrando como parámetro a la propiedad e invocar dos de los métodos necesarios para que, en primer lugar, nosotros detengamos el renderizado de imágenes en la pantalla y se vuelva a solicitar o se solicite una petición de redibujo en la pantalla. Una vez que tenemos aquí por default ya se agrega la línea de texto la cual se le asigna el valor, dis.colorCirculo es igual a colorCirculo que entra como atributo, nosotros invocamos al método Invalidate y posteriormente al método RequestLayout. De esta manera le estamos indicando a nuestra aplicación que queremos que vuelva a mostrar en pantalla cualquier cambio. Es decir, cada vez que se modifique alguno de los atributos setColorCirculo, setColorEtiqueta o setTextOCirculo, la pantalla tendrá la obligación de volver a mostrar o de redibujar los elementos, ya que lo estamos haciendo todo en tiempo de ejecución. Esto es todo lo que tenemos que hacer dentro de la clase MiVista. Sin embargo, no lo vamos a dejar hasta este punto, ya que vamos a necesitar por ahí modificar algunas otras cosas. Ahora vamos a nuestra clase MainActivity. Dentro de la clase MainActivity lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo Vista. Mi Vista, mejor dicho. Vamos a crear en la parte de arriba mejor la propiedad. Porque vamos a necesitar que en otros lados también se tenga acceso a ella. Bien, aquí vamos a utilizar el método FindViewById para buscar dentro de nuestro archivo layout este objeto. Sin embargo, si nosotros recordamos, dentro del layout no hemos agregado ningún elemento View que provenga de la clase MiVista. Para eso vamos a ir a nuestro archivo de interfaz y debajo del elemento botón vamos a crearlo. Aquí, a diferencia de Button, de TextView, de RadioButton, de CheckBox, de EditText o de cualquiera de los elementos View a los que estamos acostumbrados a utilizar, debemos traer la vista desde la clase. Si pueden notar en primer lugar, en vez de mostrarme cualquier otro elemento WidgetView que puedo agregar a la interfaz, me muestra la clase que hemos agregado, mx.com.omnios.vistapersonalizadaapp.mivista. Es decir, vamos a utilizar esta vista para crear. Al igual que los elementos Button, los que estamos acostumbrados a manejar, por default se le debe de indicar el ancho y el alto. Como nosotros le estamos diciendo dentro de la clase Vista que el radio del círculo lo tome de lo que tenga por ancho y por alto, entonces vamos a indicarle aquí en la parte de ancho y alto que utilicen completamente o que rellenen completamente al contenedor padre, que en este caso es el RelativeLayout. Vamos a necesitar también un ID. Recordemos que dentro del archivo Java le pusimos como ID mi vista. Vamos a indicarle un margen. Un margen global de 5dp. Debe ser pequeño ya que también queremos que se muestre adecuadamente en pantalla. Bien, ahora la pregunta que quizá nos estamos haciendo o se estén haciendo en este punto es ¿Y dónde estamos modificando los atributos del elemento Vista? Aquí vamos a modificar el primero de ellos. De la clase Mi View o Mi Vista que hemos creado en la parte de arriba, nosotros vamos a necesitar modificar también ciertas cosas. Por ejemplo, el color o el texto de la etiqueta del círculo. Mediante etiqueta, círculo, que es la propiedad que nosotros hemos definido dentro de los estilos. Vamos a cambiar esta parte. Vamos a indicar que diga el texto Hola. El botón tiene una vista, en este caso, perdón, el botón tiene un texto que dice presióname y Mi Vista o Mi View tiene también su texto que es etiqueta círculo. Si nosotros vimos aquí, bueno, podemos observar que marcaba un error la clase o el parámetro Mi View. Esto es debido a que se debe importar en la parte de arriba un esquema el cual permita utilizar una clase View a nuestro archivo de layouts. Es este, xmlns-mi-view. Y este es su esquema. Si no les pone en automático que se debe importar este Mi View, entonces se debe de agregar manualmente. Una vez creada ya la vista, vamos a regresar nuevamente a nuestra clase Java, al MainActivity. Aquí, bueno, podemos ver como ya quitó el error del FindViewById. Y vamos a modificar los demás atributos de esta vista. Mediante los métodos set que hemos creado dentro de la clase Mi Vista. Mediante setColorCírculo, vamos a indicarle que cambie o que inicie con un color. Este color es aleatorio, es decir, no es forzoso que se inicie precisamente con este. También vamos a modificar el color de la etiqueta. Mediante partsColor, nosotros tomamos un string. En este caso, el valor hexadecimal del color. Y lo convertimos a un color, el cual posteriormente podemos utilizar dentro de un elemento View. Y por último, vamos a cambiar, aunque hemos definido en la parte del elemento View un texto para nuestro círculo, desde la parte de código vamos a poder ver que podemos modificar también su propiedad. Este va a decir hola únicamente, sin dos signos de admiración. Ahora, aún no hemos creado la funcionalidad del método OnClick. Y para poder darle funcionalidad, vamos a crear otros dos métodos. Y que nuestra aplicación tenga un poco más de sentido y un poco más de complejidad. El primero se llamará RandomColor. Se imaginarán que, bueno, en esta parte nosotros vamos a generar un color aleatorio. Y cada vez que nosotros presionemos dentro del botón, tanto el color del fondo de nuestro círculo como el color de fondo de la etiqueta, van a cambiar aleatoriamente. Antes de definir su funcionalidad, vamos a incluirlos dentro del método OnClick. RandomColor y RandomLabel. Bien. Ahora sí, ¿cómo podemos crear colores de forma aleatoria? Pues únicamente vamos a crear un objeto de tipo Random. Le vamos a poner acortado RND. Creamos su instancia. Y para poder crear un color aleatoriamente, creamos un entero. Un nuevo objeto de tipo Color. Y mediante el método ARGB, nosotros podemos indicar en primer lugar el canal alfa o un entero que define el canal alfa del color. El valor de rojo, el valor de verde y el valor de azul. Y como va a ser aleatorio, tomaremos el objeto Random y crearemos un nuevo elemento que se encuentre entre los 256 valores posibles que puede tomar un color. Y de esta manera estamos creando un color de manera aleatoria. Y si queremos modificarlo, únicamente accedemos o invocamos al método Set de color Círculo. Y mandamos este nuevo color. Recordemos que dentro de los métodos Set de la clase Mi Vista, indicamos que cada vez que su valor cambie, entonces la pantalla tendrá la obligación o la responsabilidad de volver a dibujar el contenido. Lo mismo que hicimos en la parte de arriba, vamos a incluirlo en el método RandomLabel. Vamos a copiar las mismas líneas, ya que de igual forma vamos a crear un color aleatorio. Lo único que cambiará es que dentro, en la parte final, en vez de invocar el método SetColorCírculo, invocaremos al método SetColorEtiqueta. Y le pasaremos como parámetro el atributo ColorCreado. Bien, eso sería todo lo que vamos a hacer de esta parte. Vamos a probar la aplicación para ver que efectivamente esté realizando los cambios de color cada vez que nosotros presionamos en un elemento View que estamos creando en modo de, o desde, en tiempo de ejecución. Bien, aquí tenemos ya nuestra aplicación ejecutada en un emulador, en este caso un emulador Nexus 4 bajo Android Lollipop. Aquí tenemos el elemento View que nosotros hemos creado desde nuestra clase Mi Vista. Hay que recordar una cosa, tanto el círculo como el texto son elementos que son añadidos dentro de la clase Mi Vista. Es decir, cualquier elemento que sea agregado en el archivo ActivityMain o en cualquier archivo Layout que incluya la clase Mi Vista va a tener esta interfaz o esta visualización. Antes de pasar a probar el ejemplo, hay algo que me gustaría mencionar y es que al momento de trabajar con la clase Mi Vista, después de que hemos creado o hemos añadido al objeto Paint las propiedades de color, de alineación de texto y del tamaño del texto, debíamos haber también creado o vuelto a invocar al método Draw o alguno de los Draw de los primitivos del Canvas. Hace rato no se hizo este paso, es decir, no se agregó esta línea de código a la clase Mi Vista. Por lo tanto, si ustedes ejecutan la aplicación y ven que no aparece el texto, es por esto. El método DrawText me permite dibujar texto tal cual en una etiqueta. Lo que tenemos que nosotros agregar o pasar como parámetro es el texto a dibujar, que en este caso es el string llamado texto círculo, el tamaño, tanto en ancho o la posición en ancho y en alto, y el objeto Paint que indica cuáles van a ser las características de dibujo, el color, la alineación y el tamaño del texto. Una vez agregada esta línea, al igual que la línea DrawCircle, porque esta sí la incluimos cuando estábamos codificando absolutamente todo, bueno, entonces ya podremos probar nuestra aplicación y veremos el ejercicio de esta forma. Nosotros cada vez que presionemos el botón que dice presióname, podemos ver cómo el color del texto, tanto de, bueno, el color de fondo, tanto del círculo como del texto, cambian aleatoriamente. Eso es gracias a que hemos creado los métodos random de los colores y modificamos mediante los métodos set de cada uno de ellos el valor que estamos utilizando. Un fragmento representa una porción de interfaz de usuario en una activity. Se pueden combinar varios fragmentos en una sola activity para construir una interfaz de usuario de varios paneles y reutilizar un fragmento en múltiples activities. Un fragmento tiene un propio ciclo de vida, aunque obviamente se ve afectado por el ciclo de vida de la actividad que lo contiene. Un fragmento también recibe sus propios eventos de entrada y se pueden agregar o quitar mientras la actividad se está ejecutando. Para crear un fragmento, se debe extender la clase fragment y sobreescribir los métodos del ciclo de vida necesarios para insertar la lógica de la aplicación, de forma similar a como se hace con la clase activity. Una diferencia a la hora de crear un fragmento es que se debe usar el método callback onCreateView para definir la interfaz de usuario en lugar del método onCreate de una actividad. Bien, vamos a iniciar ahora el tema de fragmentos. Para este ejercicio, como comentaba en el ejemplo de vistas, se ha decidido no utilizar la misma aplicación o el mismo proyecto para poder ejemplificar el uso de fragmentos en Android. Bien, aquí en esta parte hemos pasado a nuestra vista de paquete debido a que vamos a crear, vamos a necesitar crear previamente una carpeta llamada layout LAN. Recordemos que siempre que nosotros creamos nuestro proyecto y parte de las carpetas y archivos que se crean por default es la carpeta layout y en su interior el archivo activity main o dependiendo del nombre que se le haya dado a la primera actividad. Bien, aquí en este caso de fragmentos vamos a utilizar esta otra carpeta llamada layout LAN. La carpeta layout LAN me va a permitir mostrar o definir un archivo XML de igual forma de tipo layout el cual va a ser utilizado por el sistema o va a llamar el sistema cuando nuestro dispositivo entre en modo landscape es decir se encuentre de manera horizontal o bien de modo apaisado. Noten aquí que los dos archivos que se encuentran dentro de la carpeta tanto layout como layout LAN tienen el mismo nombre activity main y esto es importante tenerlo siempre en cuenta ya que si nosotros modificamos el nombre de alguno de estos archivos por ejemplo que se llame activity main y el otro que se llame activity main guión bajo activity entonces el sistema operativo ya no podrá invocar o ya no podrá utilizar el archivo cuando se esté mostrando una actividad en específico y cambie de orientación el dispositivo ya que no tienen el mismo nombre pues esto es bueno esta parte de las carpetas layout y layout LAN es necesario verla desde la vista de paquetes de hecho cuando nosotros agregamos previamente esta carpeta lo tenemos que hacer dentro de esta vista para poder agregar la carpeta layout LAN y el archivo activity main lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho aquí en app o en la raíz de nuestros paquetes y agregar un nuevo paquete le damos el nombre de layout LAN y una vez creado la carpeta va a estar completamente vacía lo que nosotros tenemos que hacer es copiar el archivo activity main y pegarlo dentro de la nueva carpeta creada para que de esta forma evitemos que los archivos tengan errores en cuanto a nombre y no podamos utilizarlos bien pasemos ahora a nuestra vista de android normal aquí dentro de la vista de android normal tenemos los mismos archivos solo que con la termina 1 con la terminación LAN es decir se encuentra dentro de una carpeta layout pertenece a la sección de los activity main pero la carpeta finaliza o tiene la extensión al final layout LAN vamos a pasar a ver cuál es el contenido de estos dos archivos xml ya que se han cargado previamente al igual que el archivo eso que se encuentra dentro del paquete java el primero el que pertenece a la carpeta layout normal se tiene como elemento padre de los layout un elemento frame layout este frame layout me va a permitir definir un área en pantalla un rectángulo en pantalla el cual va a tener la característica de poder ser modificado en tiempo de ejecución en base a lo que se define en nuestro archivo java dentro del frame lo único que se ha acoplado es un elemento fragment en este caso el elemento fragment lo que me va a hacer o el único atributo que tiene es un título un f título el f de fragment fragment título un atributo class el cual ahorita marca un error porque no lo hemos modificado y debe de incorporar por ahí una cadena de texto y las propiedades en ancho y en alto vamos a pasar ahora al activity main pero el que se encuentra dentro de la carpeta layout land podemos ver en la parte superior como en este únicamente dice layout y en este dice land cuando únicamente existe una carpeta layout estas palabras no se muestran únicamente dice activity main o el nombre del archivo xml aquí tenemos un linear layout este linear layout tiene como propiedad de orientación o como valor de la propiedad de orientación horizontal es decir todo va a correr de manera horizontal y vamos a tener dentro otro fragment este fragment tiene un id llamado f título al igual que el fragment definido acá pero también se incorpora un frame layout un frame layout parecido al que hemos definido en nuestro archivo xml layout normal bien este frame layout va a cubrir la misma función que el primer frame layout del archivo que se encuentra dentro de la carpeta layout que es definir un área dentro de mi pantalla la cual va a poder ser utilizada posteriormente para añadir más elementos tiene como idf detalle tiene un ancho de 1 y tiene la propiedad de weight en 1 también estas dos propiedades me están indicando que los elementos que interactúen con el linear layout se van a dividir uno y uno es decir justamente a la mitad ahora como background este es otro quizá de las propiedades que no hemos visto en ejercicios anteriores que es asignarle un color o un elemento de fondo a un algún elemento view que ya tenemos definido pero que se encuentre dentro de las secciones de android o dentro de los archivos de android aquí está si nosotros damos este si nosotros vamos a la documentación nos va a mandar al archivo en donde está definido este atributo el cual también puede ser modificado recuerden que en la sección o en el ejercicio pasado definíamos un elemento declara este un atributo o los atributos modificables en tiempo de ejecución bien pues aquí nuevamente se está haciendo uso de estos atributos vemos que existen demasiados atributos los cuales nosotros podemos utilizar y modificar aquí estamos utilizando uno ya de background nosotros no nos preocupamos por indicarle cual sea el fondo de este frame más adelante vamos a ver como se visualiza y por qué lo hemos utilizado bien estos son los dos archivos layouts ahora dentro del main activity no hemos modificado absolutamente nada más lo habitual que es eliminar los métodos on create option menu y on option item select para ahorrar un poco de espacio al momento de trabajar con nuestros archivos y de esta manera permitir que se visualice de una mejor forma todo lo que estamos creando ahora también tenemos o hemos creado un archivo llamado eso realmente son las eso el sistema operativo y aquí lo único que hemos creado son dos arreglos dos arreglos de string uno llamado sistemas operativos y el otro descripción en este ejercicio lo que vamos a ver es utilizando fragmentos crear una vista de maestro detalle esas vistas de maestro detalle me van a permitir mostrar que cuando nuestro dispositivo se encuentre en modo portrain es decir vertical se muestra una lista como la que hemos utilizado todo este tiempo y al presionar cada elemento nos muestre un detalle una actividad con un detalle pero cuando nuestro dispositivo cambie su orientación a modo landscape es decir a modo apaisado o modo horizontal entonces el maestro detalle se va a poder visualizar con fragmentos es decir en la parte izquierda vamos a tener la lista y en la parte derecha de la misma pantalla vamos a tener el detalle de acuerdo entonces este es este arreglo de string llamado sistemas operativos van a ser los elementos que vamos a mostrar en la lista y este arreglo de strings que se llama descripción van a ser los elementos que utilicemos en el detalle quizá no sea mucho el texto el cual se ha agregado en la descripción ustedes pueden agregar más texto quizá para que se vea un poco más complejo completo mejor dicho la descripción de cada uno y se pueda visualizar algo un poco más pues común a lo que estamos acostumbrados a ver bien entonces de este archivo lo único que hacemos es esto incluso ustedes pueden crear una lista completamente diferente es decir que no sea de sistemas operativos que sea de frutas o que sea de figuras o entre otras cosas bien cerramos esta clase no la vamos a modificar y vamos a pasar a nuestro main activity aquí en el main activity nosotros vamos a hacer uso de otras tres clases internas estas tres clases internas se llamarán detalle activity la cual extenderá también al igual que main activity de app compact activity lista elemento fragment que en este caso va a extender de list fragment y detalle fragmento que va a extender de fragmento cada una va a tener la funcionalidad adecuada o la adecuada funcionalidad para que nosotros podamos mostrar esta pantalla de maestro detalle en modo landscape y únicamente una lista y un detalle posteriormente en modo portrait vamos a iniciar creando estas clases sin declarar o llenar la funcionalidad dentro de ellas detalle activity la cual deberá extender de app compact activity también vamos a tener si no recuerdo les había dicho lista elementos fragment o lista elementos fragmento que extenderá de list fragmento y por último la clase todas son estáticas eso se me pasaba comentar detalle fragmento esta clase extenderá de fragment únicamente aquí hay algo importante que debemos tomar en cuenta que tanto list fragment como fragment tienen pueden ser pueden venir o provenir de dos paquetes diferentes el primero es de support b4.app y el segundo es de .app únicamente el que viene con soporte lo podemos utilizar en diferentes versiones del sistema operativo en este caso como estamos utilizando la versión 15 como mínimo como el mínimo del SDK para poder instalar no va a haber ningún problema que utilicemos únicamente el fragment que proviene del paquete android.app entonces también hay que verificar que este list fragment provenga de ese paquete aquí lo tenemos android.app .list fragment de igual forma va a funcionar con soporte solo que hay que verificar que todo lo que se ha importado para los fragmentos provenga de las de los paquetes de las librerías de soporte bien ahora ya tenemos nuestros nuestras tres clases estáticas nuestras tres clases internas estáticas y vamos a empezar por definir la funcionalidad de cada una de ellas agregando código dentro de la clase detalle activity vamos a sobreescribir uno de sus métodos recordemos clic derecho lo podemos hacer así normalmente tecleando lo más conveniente quizá a veces para evitar errores del teclado o de letras es ir directamente a la generación de código automático vamos a sobreescribir de los métodos sobreescritos el método onCreate bien dentro del método onCreate lo que tenemos que hacer primero es realizar o preguntar por la orientación del dispositivo debido a que no de las dos formas de orientación del dispositivo es decir modo portrait y modo landscape horizontal y vertical vamos a mostrar las mismas vistas aquí lo que tenemos que hacer primero es preguntar la orientación la configuración de orientación esto podemos hacerlo mediante get resource punto get configuration punto orientation si esta es igual a orientación landscape punto aquí podemos ver todos las tres tipos de orientación definido landscape portrait y indefinido vamos a preguntar por el modo landscape entonces si es el caso es decir si estamos en modo vertical perdón en modo horizontal entonces vamos a finalizar la aplicación o vamos a finalizar este activity porque no lo vamos a necesitar simplemente y retornamos normalmente ahora si esto no es si no es así entonces vamos a pasar nuestra propiedad bundle el save instance state vamos a preguntar mejor dicho si es primero nulo es decir si no trae nada anteriormente y si es nulo vamos a crear una nueva instancia de la clase detalle fragmento es por esto que primero se tiene que crear cada una de las definiciones o definir cada una de las clases porque vamos a estarlas utilizando en su interior bien ahora a este nuevo objeto llamado detalle fragmento no no se llama detalle ahí está bien vamos a agregarle algunos argumentos mediante el método set arguments y aquí es en donde nosotros vamos a obtener el objeto bundle mediante get in punto get extras una vez que le hemos pasado estos argumentos entonces vamos a iniciar con vamos a iniciar mostrando esta actividad mediante get fragment cuando nosotros vimos otro capítulo anteriormente igual estábamos tocando un poco los temas de fragmentos recordemos que los fragmentos cuando nosotros debemos mostrar algo lo primero que tenemos que hacer es utilizar el get fragment manager esto era cuando veíamos el tema de diálogos recordemos un poco la parte de diálogos estos se extienden de diálogo fragment por lo tanto se deben de mostrar en una sección o un fragmento de pantalla cuando nosotros vamos a mostrar el diálogo lo primero que hacemos es invocar a get fragment manager que es el encargado de administrar cómo el fragmento va a ser plasmado y va a ser visualizado posteriormente invocamos a begin transaction para realizar la transacción de lo que se tiene anteriormente con lo que se va a mostrar ahora y con el método add lo único que hacemos es agregar el contenido o indicar el lugar en donde se va a agregar el contenido y hacer un commit para poder guardar los cambios es lo información este va a ser en content content es ya un valor que viene un id que ya es de android podemos ver la palabra android.r.id.content ahorita vamos a visualizar en donde está o como está definido y vamos a pasarle como parámetro el detalle fragmento y por último el commit si nosotros damos o vamos a donde está el content aquí visualizado me va a decir bueno a parte quiere decir si el autocompletar o al de contents esto quiere decir que bueno se encuentra ya definido en android nosotros únicamente lo utilizamos no tenemos que crear algo nuevo bien esto es lo que tenemos que hacer para la clase detalle activity vamos a pasar ahora a definir la clase lista elementos fragment como su nombre lo indica esta clase lo que me va a permitir es añadir los elementos que se encuentran dentro de la clase SO para poder nosotros seleccionar alguno y a partir de eso entonces mostrar información en nuestra pantalla bien ahora como primer paso lo que tenemos que hacer aquí en lista elementos fragment es crear por aquí algunas propiedades la primera va a ser una propiedad booleana le vamos a poner dual panel esta lo que me va a permitir preguntar posteriormente es si nos encontramos en modo dual es decir si podemos ver los dos paneles el maestro detalle o simplemente no podemos ver nada más que uno o el maestro o el detalle y vamos a crear un entero llamado check position que su valor inicial va a ser cero más adelante vamos a ver para qué hemos creado esta parte y vamos a sobre escribir tres métodos dentro de esta clase el primero va a ser on activity create on save instance state y on list item click es decir el primero para poder crear todo on activity created on save instance state me va a permitir guardar el estado previo antes de realizar alguna modificación en la pantalla esto es en base a la posición de mi lista y posteriormente también on list item click este método lo conocemos muy bien ya que hemos estado trabajando con listas en muchos ejemplos anteriores y es bueno qué hacer en caso de que se presione alguna opción de mi lista entonces les recuerdo la generación de código es para evitar errores de escritura y pues quizá apresurarnos también un poco más al hacerlo vamos a buscar métodos sobre escritos el primero es on activity create el segundo va a ser on save instant state y por último on list item click ¿por qué estamos utilizando on list item click de esta forma como método y no estamos creando primero la lista y posteriormente incluir este listener a esta lista sencillo porque ya estamos extendiendo de list fragment de hecho aquí va a haber algo muy curioso o vamos a notar algo muy curioso y es que no vamos a crear un elemento lista sino que directamente vamos a crear el adaptador mediante set list adapter ya que bueno la clase lista elementos fragment de por sí ya extiende de list fragment y por default ya incluye un elemento list view únicamente que orientado a fragmentos para poder mostrar información recordemos es un nuevo array adapter le indicamos de qué tipo van a ser los datos que se van a mostrar al momento de crearlo le tenemos que pasar como parámetros el contexto posteriormente el elemento view en donde se va a mostrar la información que es el simple list item 1 y posteriormente le tenemos que indicar la base de datos o el arreglo de strings en este caso el cual se va a mostrar en la lista recordemos que para eso tenemos la clase SO sistemas operativos y tenemos en su interior dos elementos o dos arreglos de string estáticos y finales descripciones sistemas operativos vamos a elegir sistemas operativos y bueno de esta manera hasta este punto la clase lista elementos fragment ya puede mostrar la lista con elementos solo que no lo vamos a probar porque todavía necesitamos agregar algunas funcionalidades ahora vamos a crear en este punto un elemento un elemento view un objeto de tipo view este se llamará detalle frame recordemos que una vez que estamos en modo portray nosotros tenemos por ahí un frame llamado f detalle vamos a ver en donde se encuentra aquí está nuestro line 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 out en su interior tenemos el fragment y tenemos el frame layout con su id f detalle bien cerramos nada más era para mostrar donde estaba este elemento view el cual estamos instanciando y vamos entonces ahora a definir la propiedad dual panel el booleano que tenemos en la parte de arriba este booleano va a recibir el valor dependiendo si detalle fragmento es diferente de null y además si detalle fragmento es visible detalle frame mejor dicho no fragmento estas son las dos condiciones que se deben de cumplir para que dual panel sea verdadero que detalle frame que es el elemento que estamos creando o que estamos instanciando que es el cual se encuentra dentro del xml es diferente de null con diferente de null nos referimos a que ya ha sido creado previamente en algún momento del ciclo de vida de toda la aplicación también vamos a decir que si es verdadero dual panel solo si este detalle o este frame ya ha sido visualizado o se encuentra en estado visible ¿por qué? porque puede suscitarse que el detalle frame ya haya sido creado ya haya sido instanciado anteriormente por alguien más pero que actualmente no esté siendo visible si nosotros tratamos de acceder a este frame layout y no es visible está instanciado pero no es visible no vamos a poder visualizar nada en pantalla pero si ya es visible y no ha sido instanciado entonces va a causar una excepción porque estamos haciendo simplemente un o estamos haciendo una referencia a nulo bien ahora dependiendo de esto antes vamos a preguntar si la propiedad save instance state también es diferente de nulo es decir si hay algo dentro del bundle y si es así entonces vamos a guardar la posición de nuestra lista dentro de este bundle mediante get int la palabra clave o el valor de la propiedad de choice y si no se llega a encontrar simplemente marcamos un 0 ¿por qué vamos a necesitar esto? cuando nosotros estemos trabajando ya con el fragmento vamos a visualizar que cada vez que nosotros presionamos alguna parte de la lista esta lista se queda marcada o el item de la lista queda marcado es gracias a esto además de que nosotros cada vez que cambiamos de la posición por train a landscape también necesitamos saber en qué punto de la lista se quedó pensémoslo de esta manera imaginémonos una lista este ejemplo con una lista de 5 o 10 elementos como los que tenemos ahorita que al parecer no son más de 5 no hay ningún problema que el usuario navegue entre esta lista pero qué pasaría si fuera una lista de 5 o de 10 elementos bueno hay regresar a la posición 0 y si el usuario ya navegado hasta la posición 2000 o 3000 pues sería algo tedioso entonces para evitar eso guardamos la posición en la cual nuestra lista se encuentra ahora sí vamos a preguntar por dual panel si dual panel tiene el valor de true entonces lo que vamos a hacer es chequear o vamos a seleccionar el elemento de la lista mediante get list view punto set choice mode y le vamos a pasar como parámetro el elemento list view punto choice module single es decir únicamente se va a poder seleccionar una celda de la lista a la vez también tenemos el múltiple para hacer múltiples selecciones posteriormente vamos a invocar por aquí al método a un método llamado show detail este método aún no lo hemos creado entonces vamos a pasar a crearlo por aquí abajo va a recibir como parámetro un entero y aquí está bien ahora sí vamos a poder invocarlo desde aquí arriba ok está dentro de una activity create por eso no no lo marca adecuadamente vamos a pasarlo debajo de un list item click ya que es el último que hemos creado aquí está y le pasaremos en esta ocasión como parámetro de igual forma la posición check position ahora qué pasa si dual panel no es pues no es verdadero por ninguna de las dos ninguno de los dos motivos que hemos definido pues entonces lo primero que vamos a hacer es volver a seleccionar la lista en modo single choice mode es más vamos a pegar la misma línea y vamos a indicar mediante set item check la posición aquí está bien ahora dentro del método on save instant state lo que nosotros vamos a hacer es guardar la posición de la lista que está seleccionada mediante out state nosotros guardamos como en una pila valores los cuales más adelante vamos a poder acceder más adelante en qué punto pues en los métodos create de cada clase mediante put int nosotros vamos a guardar un valor entero este valor va a tomar como clave o como llave para poder ser obtenido posteriormente choice y el valor que se va a guardar es check position donde estamos utilizando este valor aquí arriba recordemos que dentro de un activity create preguntamos si el bundle es decir el objeto que está entrando como parámetro no viene vacío si no viene vacío quiere decir que anteriormente ya se ha guardado una posición de mi lista si es así lo obtenemos si no existe entonces por default tenemos un valor cero y aquí dentro en el método de guardar la instancia el estado de la instancia en este caso de mi clase podemos guardar el valor ahora vamos a pasar al método on list item click aquí lo único que vamos a hacer nuevamente es invocar al método show detail que está también siendo utilizado en el if del dual panel entonces aquí dentro invocamos a show detail y le pasamos como parámetro la posición de la lista que en este caso está siendo entrando como parámetro ahora dentro de show detail es en donde se va a hacer pues prácticamente la visualización de lo que nosotros estamos seleccionando en la lista lo primero que vamos a hacer es preguntar de nuevo si se está mostrando el dual panel es decir si estamos en modo horizontal si estamos en modo horizontal vamos a utilizar ese detalle de fragmento que tenemos en nuestro archivo layout es decir este frame layout este vamos a utilizarlo para poder mostrar la información si no estamos en dual panel entonces vamos a mostrar la información pero lanzando una nueva actividad la nueva actividad es esta detalle activity es decir en modo landscape se mostrará el detalle el frame layout y en modo portrait se mostrará una actividad como normalmente lo hacemos vamos primero con la parte del if primero vamos a obtener la posición de la lista get list view .setItemChecket colocamos primero el índice que está entrando como un parámetro y le pasamos un valor booleano true ahora vamos a crear una instancia de detalle fragmento se llamará detalle y aquí vamos a instanciarlo mediante get fragment manager al igual que en la parte de arriba vamos a utilizar el administrador de fragmentos pero antes de iniciar con la transacción entre lo que se va a mostrar o entre lo que se está mostrando actualmente y lo que se va a mostrar ahora vamos a identificar este frame layout que tenemos en el archivo esto mediante find fragment by id noten como no es el mismo find view by id que find fragment by id ahora hacemos referencia a f detalle aquí está bien una vez ya creado el detalle de fragmento entonces vamos a pasar a preguntar si detalle pudo ser creado es prácticamente el mismo proceso que hicimos cuando agregamos la o agregamos el valor a dual panel lo primero nos tenemos que asegurar que detalle se esté mostrando adecuadamente o el fragmento se esté mostrando adecuadamente os y Gracias. Gracias. Para poder dejar que, o para que deje de marcar este error, vamos a crear estos métodos. Bueno, el primero va a ser estático. Va a retornar como valor un objeto de tipo detalle fragmento y como su nombre lo indica, va a crear una nueva instancia de esta misma clase. Y recibe como parámetro un entero, que es la posición que está siendo seleccionada. Bien, vamos a retornar por el momento null, pero no quiere decir que eso es lo que se va a retornar realmente. Más adelante vamos a implementar qué es lo que se retorna y vamos a crear el método getShowIndex. Bien, getShowIndex también va a retornar por aquí algún gel entero. Igual vamos a definirlo en nulo, solo para que deje de marcar error. Cero. Y ya que estamos por aquí, vamos a sobreescribir el método onCreateView, que es el que me va a permitir mostrar absolutamente todo en la pantalla. Es un método sobreescrito. OnCreateView. OnCreateView. Aquí está. Ahora ya lo único que falta es implementar estos métodos en la clase detalle fragmento. Bien. Bien, ahora ya hemos creado aquí el detalle, hemos creado o hemos obtenido su instancia. Y vamos a crear un nuevo objeto de tipo fragmentTransaction. Lo mismo que hacíamos en la parte de arriba cada vez que creamos un fragmento. En esta ocasión lo vamos a hacer un poco más complejo, ya que vamos a necesitar indicarle ciertos elementos y operaciones, los cuales en una sola línea de código sería un poco más complicado mostrar. Bien, el getFragmentManager. Vamos a iniciarlo en BGINTransaction. Y posteriormente vamos a indicarle a este fragmento Transaction con método Replace lo que va a reemplazar, la vista que va a reemplazar, lo que va a ser reemplazada es FDetalle. Y se va a mostrar lo que se tenga en detalle. Bien, ahora también vamos a necesitar indicar o iniciar la transacción o la transición de estos elementos mediante SetTransition. Aquí vamos a pasarle como parámetro el tipo de transición del cual vamos a utilizar para que se vea de cierta manera. Vamos a utilizar TransitFragmentFade. Aquí lo tenemos. Es un valor entero. Si vamos a esta parte, bueno, podemos ver que tiene el valor de 3. Es la manera, este SetTransition únicamente me va a indicar cuál va a ser la forma en la cual se va a llevar a cabo la transición entre elementos. Frames es únicamente parte de visualización. Y por último, no hay que olvidar el commit. El commit es importante ya que sin este commit simplemente no estaríamos viendo absolutamente nada en pantalla. Y bien, ahora, ¿qué pasa si Dual Panel no se está mostrando? Quiere decir que nuestro dispositivo no se encuentra en modo Landscape, se encuentra en modo Portrait. Y aquí es mucho más sencillo. Lo único que hacemos es crear un intent. El cual se llame intent de igual forma. Y le vamos a pasar como parámetros o vamos a indicarle posteriormente cuáles serán sus parámetros. Anteriormente lo hemos hecho todo dentro de la misma línea. Es decir, aquí le decimos quién lanza la actividad y qué actividad debe ser lanzada. De esta manera también se puede hacer mediante SetClass. Le indicamos el contexto o la clase o la actividad, mejor dicho, que lanza la nueva actividad o el nuevo objeto. Y posteriormente le indicamos el Activity a lanzar, que es Detalle Activity. Detalle Activity nuevamente es la que tenemos en la parte de arriba. La que extiende de App Compact Activity. Una vez creado el intent, entonces vamos a agregar la información. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder saber qué elemento ha sido seleccionado. Es lo mismo que hemos hecho en la parte del SiteInstanceState. Solo que ahora no lo vamos a guardar en un bundle. Si no, lo vamos a agregar el intent para que al llegar a esta actividad se pueda hacer uso de esa información. Vamos a ponerle como valor index. Y va a llevar como parámetro el index de nuestra lista, la opción de la lista que ha sido seleccionada. Y por último, lo iniciamos con StartActivity. Bien, ahora, la última clase que nos falta por definir su funcionalidad es DetalleFragmento. Aquí en DetalleFragmento, el primer método que es NewInstance, vamos a crear la estancia de esta misma clase y a regresarla. Entonces, creamos un nuevo fragmento, un nuevo DetalleFragmento. Y creamos un objeto de tipo bundle. Lo llamaremos Args. Args. A este bundle vamos a agregarle cierta información mediante PutInt. Es exactamente lo que obtenemos en la parte de arriba. Agregamos los argumentos mediante SetArguments. Y pasándole por parámetro el bundle creado. Y este es el fragmento de detalle que regresamos, no el nulo. Ahora, GetShowIndex. Lo que va a hacer es retornar. Vamos a obtener primero los argumentos mediante GetArguments. Obtenemos el entero. El mismo que está siendo guardado en la parte de arriba con el mismo TagIndex. Y el valor por default de cero, por si es que no se llegue a encontrar nada. Y por último, en el método OnCreateView. El método OnCreateView me va a permitir mostrar en pantalla esa parte del fragmento en la lateral derecha. Lo primero que tenemos que hacer es un objeto de tipo ScrollView, por si lo que se está mostrando se sale de las dimensiones de mi dispositivo, de la pantalla del dispositivo. Va a recibir como parámetro un Activity. Bueno, el contexto de la actividad, mejor dicho. Posteriormente vamos a crear el TextView. Recordemos que dentro del FrameLayout, incluso de ningún fragmento se han definido ningún otro elemento que no sea los Fragments, los Frames, los LinearLayout. No se han creado buttons, TextView, ListView, absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que crear en tiempo de ejecución un elemento TextView para poder mostrar la información del detalle. Todo elemento View que se inicializa recibe como parámetro el contexto de la actividad. Bien, vamos a crear por aquí algunos de sus propiedades, por ejemplo los Paidings. Todo lo que hacemos en XML lo vamos a hacer ahora, pero en tiempo de ejecución. Volvemos a utilizar el TypedValue para poder agregar los valores. Anteriormente utilizamos un TypedArray porque eran arreglos, ahorita no. Vamos a aplicar dimensiones. Unidades independientes del pixel. Le vamos a decir que sean 4 de Pading. Bien, aquí hace falta una coma. Vamos a agregar ahora la actividad, el contexto de la actividad. GetDisplayMetrics. Aquí no estamos haciendo uso de ningún elemento que haya sido definido en alguno de los archivos de valores. Simplemente estamos haciendo uso de las dimensiones o las métricas de visualización en la pantalla. Bien, ahora a este objeto Text que hemos creado vamos a agregarle el Pading y el de Set Pading. Únicamente en vez de pasarle los valores, bueno, pasamos Pading, Pading, Pading y Pading. Es decir, izquierda, derecha, arriba y abajo. Agregamos el scroll. Vamos a utilizarlo mediante AddView. De acuerdo. Y ahora indicamos el texto que va a aparecer. Esto lo vamos a hacer mediante el método setText y accediendo a la clase o a la SO. Al arreglo de Strings Descripción, obteniendo la posición que está siendo seleccionada mediante GetShowIndex. Y por último retornamos el ScrollView. ¿Por qué el ScrollView y no el TextView que hemos creado aquí? Porque ahora el ScrollView contiene en su interior al Text, gracias al método AddView. Y esto es, como les comentaba al inicio, si nosotros queremos agregar una descripción más grande aquí, lo podemos hacer. Y si sobrepasas de las dimensiones de la pantalla, no hay ningún problema, ya que nosotros vamos a poder hacer scroll en la misma y visualizar completamente el contenido. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es pasar a nuestros archivos Layout. Recordemos que en cada uno de ellos, en la parte del fragment, hay un atributo class el cual no ha sido definido. Este atributo class nosotros lo tenemos, tenemos que hacer referencia a lista elementos fragment que hemos creado dentro de nuestro MainActivity. De acuerdo, para eso lo único que hacemos es, la manera más fácil es copiar el nombre del paquete del MainActivity, ir a nuestras propiedades class, ponemos un punto posteriormente, le damos el nombre de la clase y en automático va a aparecer cuál es el elemento que queremos tomar como clase base. En este caso va a ser lista elementos fragment, debe de quedar de esta manera. Bien, ahora, dentro del archivo de ActivityMate, dentro de la carpeta LAN, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y si queremos evitar que surja algún error, entonces copiamos esta línea, pasamos a este archivo y pegamos. Y de esta manera ya vamos a poder visualizar adecuadamente nuestro ejercicio. Ahora, lo que queda es probar la aplicación. Bien, ya tenemos nuestra aplicación aquí en el dispositivo emulado. Podemos apreciar, bueno, que de primer momento, cuando el dispositivo se encuentra en modo Portrait, en modo vertical, aparece una lista con los diferentes sistemas operativos que hemos definido en nuestro arreglo de string. Si nosotros damos aquí clic en alguno de ellos, por ejemplo en Android, aparecerá una actividad diciendo Android Descripción. Si seleccionamos IOS, aparecerá iOS Descripción. Windows Phone, Symbian, Symbian Descripción. Esto es lo que normalmente hacemos siempre que creamos una lista simple. Pero ahora vamos a pasar a modo landscape, que es el modo con el cual nosotros hemos configurado previamente esta aplicación. Aquí podemos ver cómo justo a la mitad de mi pantalla se muestra la división entre la lista y la descripción. Por default siempre va a aparecer en la posición cero de mi lista, es decir, en Android. Pero mientras yo voy seleccionando otras opciones, bueno, podemos ver cómo cambia la posición, la descripción, dependiendo de la posición que nosotros seleccionemos. Si regresamos al modo Portrait, bueno, seguiremos trabajando con actividades de la manera normal, Fragment Activities. Y regresamos a modo landscape. Eso sería todo con respecto al capítulo 15. La siguiente sesión hablaremos sobre los servicios web. Vamos a realizar el consumo de servicios web basados en SOAP y en REST. También veremos JSON y cómo tratar o cómo darle formato a las cadenas en JSON para poder mostrar información dentro de nuestras aplicaciones. Como tarea se queda seguir repasando los ejercicios del curso e investigar un poco más sobre los elementos Vue que podemos dibujar desde código. También se queda como tarea investigar qué otro uso se le puede dar a los fragmentos dentro de una actividad en Android y si se puede implementar esos usos con lo visto el día de hoy en este capítulo. ¡Gracias por ver el video!